felicidades, felicidades y felicidades la paciencia paga lo he dicho mil veces, en fin Bitcoin a punto de romper máximos históricos lo romperemos, no lo romperemos hombre, posiblemente está muy fuerte, está más fuerte que el vinagre está tremendo, pero bueno todo hay que andar, todo tiene que pasar quizás en estos momentos que esté hablando ya lo esté rompiendo nunca se sabe, o quizás haya llegado y empiece a retroceder un poquito para coger aire y volver hacer otra banderita y volver, hacer otra banderita y volver y llevo meses más diciéndolo ¿cuándo Bitcoin? empieza así no para, y la gente que se quede esperando un retroceso van a ser retrocesos pequeñitos, a ver va a llegar un momento en que haya un retroceso grande pero no cuando nosotros queramos, seguramente va a ser cuando menos lo esperemos en fin, decía Benjamin Franklin allá por el ya mediados del siglo XVIII que un gobierno sería considerado un gobierno duro, duro, cuidado si grabase a su gente con una décima parte de sus ingresos hostias, con el 10% si levantase la cabeza fliparía en colores en fin, vamos a ver por qué por qué digo el tema de los mercados un informe que dice que los bancos centrales pueden o van o deberían considerar a Bitcoin como un activo de reserva y además una noticia posterior que lo apoya todo todo tiene todo tiene lo suyo ¿vale? pero ya que bueno el banco central europeo nos nos saca unos informes sobre Bitcoin de coña ¿qué dice el otro lado del charco? ¿qué dice el lado que hace cosas? no el que las regula también las regula evidentemente pero primero las hace venga vamos a verlo comenzamos bueno pues ya estamos aquí y aquí tenemos a Forbes y Forbes ¿por qué los bancos centrales podrían considerar a Bitcoin como un activo de reserva? yo diría como digo en el título ¿por qué los bancos centrales van a utilizar Bitcoin como un activo de reserva? bueno pues lo dicho bueno hay un informe titulado el caso Bitcoin en el artículo Bitcoin como activo de reserva publicado por el Bitcoin Policy Institute del doctor Matthew Ferranti o Matthew Matthew perdón Matthew que se me hace en la S Matthew ofrece una serie de razones por las cuales los bancos centrales podrían considerar mantener a Bitcoin como un activo de reserva en el informe sale a la luz un poquito después del informe del banco central europeo el que la institución ha afirmado que Bitcoin no tiene un valor justo o intrínseco y argumentó que la apreciación del precio Bitcoin estaba alimentado por la división en la sociedad sí claro los que ellos como ellos que no quieren nada que no sea controlable y el resto que bueno afirmación que luego fue refutada por los expertos evidentemente cualquier niño pequeño a cualquier melón que diga que no tiene un valor intrínseco que sepa algo de Bitcoin de Blockchain y de redes rápido se lo va a comer pero claro evidentemente ¿qué pasa con el banco central europeo? ostras que está lleno de abuelos está lleno de abuelos está lleno de gente que es lo único que quiere controlar y ganar bueno importante pues no es el doctor Ferranti quien recibió su doctorado de economía en la Universidad de Harvard y fue miembro del consejo de asesores económicos de la Casa Blanca comienza el informe señalando que los bancos centrales han estado expandiendo sus tenencias de oro y que podrían considerar también tener Bitcoins ya que los dos activos son análogos en algunos aspectos también compartió que solo un banco central el banco central de El Salvador ha revelado públicamente la adicción de Bitcoin en sus reservas soberanas destacando que Bitcoin representa poco menos del 10% de las reservas del banco mientras que una asignación óptima de reservas de Bitcoin oscilaría entre el 2 al 5% no sé si esto del 10% está correcto yo creo que es del 1 pero bueno aquí se le ha colado alguien un 0 las siguientes son algunas razones por las que los bancos centrales podrían querer mantener algo de Bitcoin en sus balances según Ferranti primero rendimiento durante la crisis una característica clave de un activo de reserva es que este proporciona una forma de seguro al producir retornos positivos cuando otros activos tienen un desempeño deficiente agregó que históricamente Bitcoin ha mantenido un buen desempeño durante dos tipos diferentes de crisis económicas segundo reserva de valor a largo plazo si bien el valor de Bitcoin puede ser volátil a la baja en el corto plazo tiende a superar a muchos otros activos en horizontes temporales más largos lo que se debe en parte a su ciclo de reducción a la mitad que bueno poco a poco va a tener menos efecto y ya van a ser otros los que tengan efecto tercero diversificador de cartera eficaz citó al banco de la reserva federal de Nueva York que concluyó que el precio porque es un informe que se ha ido a la reserva federal de Nueva York cuidado que el precio de Bitcoin no está relacionado con ningún tipo de noticias macroeconómicas excepto las noticias relacionadas con la inflación por esta razón afirma que Bitcoin es un diversificador de cartera eficaz esto es particularmente cierto porque la correlación de Bitcoin con los activos de reserva tradicionales por ejemplo y las monedas extranjeras es baja ausencia del riesgo de impago por fin se van enterando de cosas muy muy importantes Bitcoin no tiene riesgo de impago por tres razones la primera es que no representa un derecho sobre flujos de efectivos futuros como lo hacen otras las acciones o los bonos la segunda es que el proceso de minería de Bitcoin asegura criptográficamente la red y la tercera es que es inmune a las sanciones financieras que se consideran de una forma de default selectivo sanciones financieras es inmune a ellas es tremendo liquidez profunda soy si bien Bitcoin no es tan líquido como el mercado de bonos del tesoro de Estados Unidos evidentemente se ha vuelto notablemente más líquido en los últimos años y lo que te rondaré morena por su capitalización de mercado y demás personalmente creo que todavía tiene que tener mucho más liquidez si ve la capitalización del mercado de oro todavía es aproximadamente 14 veces la de Bitcoin a Bitcoin aún así es bastante líquido pero le queda todavía le queda para decir que Bitcoin es líquido tiene que estar por encima de 250.000 dólares pero bueno luego nos explica que los bancos centrales siguen escépticos pero que todo se va a rondar y porque todo se va a rondar y todo esto puede ser algo que en mucho menos de tiempo del que nos pensamos se puede producir mirar BlackRock aumenta las compras de Bitcoin e invierte en MicroStrategy BlackRock ya se va a querer hacer más potente en MicroStrategy invirtió más de mil millones de dólares en Bitcoin continuando con compras consistentes diarias de Bitcoin ya lo estamos viendo su ETF de Bitcoin está experimentando fuertes entradas rebajando más amplio y justo junto a Bitcoin BlackRock aumentó su participación en MicroStrategy al 5.2% vinculándose directamente con las inversiones directamente corporativas de Bitcoin ¡OJO! importantísimo esto es una pedazo de barbaridad esto es una auténtica brutalidad una bestialidad ¿sí? entonces no solamente el ETF BlackRock es el que mejor está desempeñando lo que más está metiendo caña sino que encima aumenta aumenta su posición dentro de MicroStrategy ojo al dato esto son las cosas que alimentan posiblemente lo que nos dice Forbes sobre que los bancos centrales puedan utilizar Bitcoin como activo de reserva en fin vamos al mercado porque está súper súper guay bien pues ¡pum! lo dicho de momento de momento aquí tenemos fijaos lo que hemos dicho está bueno está claro esta mañana ayer algo estuvimos diciendo pero bueno esta mañana lo hemos aclarado muy bien porque hemos marcado ¿veis? esta zona que fue un soporte resistencia 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 ¡pum! nos venimos y nos apoyamos y a partir de aquí lo más probable es que podamos rebotar a la zona de 5 5.15 ¿vale? estamos en hemos mojado a 5 bueno hemos mojado incluso un poquito más hay 4.96 muy bien a la zona de 5.15 estos dos cierres que hay aquí podríamos mañana rebotar a ellos era la zona más probable de parada era lógico era la siguiente zona que teníamos y posteriormente ya nos vamos a los 4.70 venga bien en cuanto bueno poco a poco que añadir en cuanto al USDT vamos a Bitcoin Dios mío ¡ay! lo dicho lo dicho ahí está de momento ha llegado a ir rozar el máximo histérico y Dios mío empieza a retroceder un poquitito algo que es normal algo lógico en principio tenemos aquí una pequeña mesetilla en la zona de 71 que sería bueno bastante bueno que se viniera ahí para luego seguir ya ha llamado la primera vez a la puerta después de señoras y señores en el culo tengo flores marzo desde marzo ¿vale? el máximo de ese día de marzo fueron los 73.777 y en el día de hoy han sido 73.620 es decir que nos han faltado 152 dólares para llegar para llegar a ese punto no hemos llegado no solamente no hemos llegado sino que estamos retrocediendo si vamos a la vela de diario que es la que nos tenemos que fijar es la madre del cordero vemos que cierro el cierre máximo estamos hablando close 73.072 ¿vale? entonces 73.072 aquí vamos a ver cuando lo hacemos podemos hacerlo y por supuesto por supuesto pero de momento estamos después de la subida ahora van a que consolidar un poquito y lo suyo es consolidar dos o tres días para subir tal y como está no me extrañaría que esta misma noche o mañana se produzca pero tenemos que estar atento a las cosas que pasan en el mercado asiático cada vez que también pasan estas cosas en nuestro lado ¿vale? entonces bueno ahí vamos a ver soporte para bitcoin lo tenemos aquí abajo 69.500 69.600 es el soporte que ha sido una zona de resistencia zona de resistencia soporte inmediato lo tenemos ahí soporte digamos a medio camino de muy corto plazo muy corto plazo muy corto plazo y lo tenemos ¿veis? todas estas velitas que ha habido aquí esta banderita que hemos hecho aquí en la zona de 71 71.200 para entre mirar 70.900 a 71.400 500 dólares aquí esto es 500 dólares de margen una buena zona para caer es probable que no lleguemos probable es que bitcoin lo llevo muchos días diciendo en el momento que empieza de esta manera pim pam pim pam pim pam lo único que hacer es toma la casita y la gente que espera un retroceso no llega nunca no llega nunca no llega nunca en caso de llegar a un retroceso grande mi zona de confluencias la tengo muy clara ya sería un retroceso de prácticamente 10.000 dólares y de momento lo dicho el soporte para mí está en 69.525 más o menos esta línea naranja que tenemos aquí marcada marcadita vale tenéis que tener en cuenta además además de todo esto que si a toda esta zona le tiramos ahora nuestro fibo vale nos marcaban las zonas lo hicimos el otro día mirar tachán cuál es el último retroceso que hay en todo este movimiento aquí lo tenemos vale pues yo me vengo mínimo a máximo y digo tp1 esta zona donde se está apoyando además tp2 la zona que hemos llegado clavadito si entonces bueno de momento yo diría vale y llamarme loco que esta zona nos va a servir posiblemente de soporte y esta zona ahora mismo superior sería la resistencia y además es que las matemáticas no las matemáticas no falla vale queréis esta herramienta queréis aprender a utilizarla queréis ver cómo aprovecharlo bueno pues ya está ya está disponible el curso de Fibo así que el que quiera lo tiene ahí es un minicurso que es hiper mega barato vais a aprender mucho 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 trading con los ejemplos que hay me he pasado me he pasado un poquito de la rosca y además vais a tener estrategias vais a poder combinar muchas cosas bueno en fin cada uno que luego haga lo que quiera está al 50% así que regalado por 150 pavetes te llevas un valor de flipar bien volvamos a donde estamos tenemos una zona de resistencia que tp2 tenemos una zona de soporte tp1 bueno pues vamos a ver qué tal vamos a marcarlos para que luego no se nos olvide qué es que lo que estamos poniendo en la gráfica luego hay mucha gente que dice hay muchas líneas hay muchas rayas son las que tú te metes bueno pues esto es lo que hay en el muy corto plazo es esto vale estamos hablando de una hora en cuatro horas tenemos fijaros cómo estamos vale estamos en un punto de desgaste un punto en el cual hemos llegado a una sobreventa o sea compra muy grande bueno pero vamos a ver qué tal reacciona yo creo que va a seguir vamos a tener muy pocas oportunidades de respirar porque está muy fuerte y de aquí a las elecciones que no queda nada hay que aprovechar todo esto vamos a ver en diario mañana es muy importante lo que haga mañana y esta noche esta reacción que haya nocturna por parte de Asia llegamos todavía no estamos llegando a una zona de sobrecompra importante pero bueno estamos en la parte superior pero las zonas de sobrecompra son relativas porque empezamos a hacer onditas mirad cómo llegamos desde que tonteamos con la zona del 50% RSI ya más por encima una ondita tonteamos un poquito otra ondita y vamos pim 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 todo esto es muy relativo porque puede estar mucho tiempo ahí arriba y si nos vamos al semanal fijaros donde estamos aún vale si nos vamos a otros ciclos vale puntos alcistas fijaros donde estamos aún estamos aquí chicos estamos aquí en este punto así que relax este ciclo está siendo diferente sí desde muchísimos puntos de vista desde hace mucho tiempo ya hemos visto que viene siendo diferente el primer ciclo en el que perdimos la media de 200 semanal y bueno muchas cosas que se han producido que no se habían producido antes pero también la entrada de mucho dinero que hace que no haya bitcoin en el mercado y esa es una de las grandísimas claves grandísimas claves ahora bien ojo a la posible corrección que venga después de que porque fijaros en semanal como estamos el mejor cierre semanal de la semana pasada y ya nuestra semana está por encima de todos los cierres semanales anteriores después de este subidón que venga ¿qué estamos generando? señores algo muy importante una divergencia ¿vale? una divergencia suba a donde suba me da igual ¿vale? ya veremos hacia donde va en qué punto pero cuando se empiece a generar una divergencia semanal importante esperemos que se rompa esa divergencia que no vaya a ningún lado que es el camino que queremos coger que esa divergencia desaparezca guas y nos comamos estos máximos RSI eso es lo que tenemos que buscar ¿vale? mientras no llegamos a esos máximos RSI en cualquier momento nos la pueden meter doblada bien dicho esto está el mercado muy fuerte muy bien enhorabuena porque ya nos hacía falta lo dicho ¿no? en estos días fijaros como además en diario va subiendo el volumen importante ¿qué más tenemos por aquí? pues tenemos un total market que ha llegado a la línea de tendencia con la zona horizontal ¿dónde? ¿qué es esto? una confluencia una confluencia de resistencia ¿vale? entonces si tenemos ya sabéis que las confluencias las marcamos por un circulito yo por bueno yo si tenemos aquí una confluencia clave es posible que tengamos un petit retroceso ¿vale? petit pequeñito y luego intentemos volver a romper fuera de la confluencia ¿sí? bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué pasa por eso digo que hay que fijarse en muchas cosas la dominancia de Bitcoin evidentemente ha salido disparada y sobre todo en perjuicio ¿de quién? de 268 y 268 por fin están empates USDC y USDT para un 0.75 que ha recuperado Bitcoin ¿qué quiere decir? que hay altcoins también flying que te fly vamos a ver que el dólar de momento nos ha dado este respiro porque esta mañana estaba subiendo y al caer también nos ayuda mucho que nosotros podamos subir un poquitito más ¿vale? respecto de las altcoins vamos a la parte más negativa y tenemos a Sharge con un 15 Matrix CEP GME con un 77 los cortos de Bitcoin que caen ya otra vez vuelven por debajo de ese canal Caspa un 630 Amphineudel Zeller un 4% y bueno estamos aquí tampoco Velo Bunk 247 nada de nada de nada en la parte positiva y más positiva tenemos Lina 25% y ha estado con un 50 toma pim pam a por la resistencia Melos 22 y pico lo dicho ¿qué vamos a hacer? Cepul un 16% también DAG un 1448 IOZ un 1469 SWI un 14% importante fijaros donde está SWI resistencia para ir a por el máximo histórico muy muy bien FIAR Superstep XRT Shai un 825% a ver si consiguió salir de este embrión en el que está hasta Polis nos ha subido un 787 Cirrus KLV Track ARK un 722 por eso esa zona que tiene ahí un poquito jodidilla Hondo un 649 muy bien en la zona de soporte rebotando perfecto DOGE 650 ha estado subiendo más vale ayer decíamos ha llegado la resistencia vale pues ahora le toca romper le toca consolidar vale yo creo que es un momento en el que tiene que consolidar entre los 15 16 centavos de dólar hasta los 18 19 si mañana le da por subir más muy atento a esto bueno mañana os haré un dato importante sobre DOGE y sobre varios valores que cuidado cuidado la que pueden liar estaros atentos Polis también lo hemos visto por aquí IOTX muy bien un 581 fantástico por encima de la línea roja que teníamos marcada es toda esta zona de soporte que fue resistencia importante OMI CEL CFX CFGPT también SNX también un 538 vale a ver si consigue salir a la alza de toda esa zona Flux un 519 Bomb Viberate un 515 bien por encima de esta línea a ver y empiece a subir fantástico Cava un 510 tres cuartas de lo mismo muy similar dibujos muy parecidos en muchas de las altcoins 6 un 5% también igual a ver si consigue pasar esa línea naranja para seguir por la verde en la zona de 0.60 también tenemos por aquí OP Bitcoin Cash otro 446 al alza bien rompiendo esa línea roja importantísimo tenemos por aquí GMT INJ bueno ya el resto que están por debajo del 5% Arbitrum Fed bueno pues hay unas cuantas que están bastante bastante interesantes Link también otro 3% a ver si consigue salir al alza y bueno poco más poco más que añadir IOTA hasta IOTA ganó un 3% esto es increíble impresionante Litecoin un 3% increíble vale ya rompió los 0.75 se viene abajo a ver si lo voy a romper para irse a por los 90 centavos o sea los 90 dólares perdón que creo que es súper súper importante es la línea que tiene que intentar reventar ROWS también la tenemos por aquí ICP buena cosa 2.93 ha sufrido más de la cuenta creo que saldrá al alza bien pero bueno tiene que ir pasando a esta zona esta línea roja que tenemos aquí en la zona de 10 dólares es importantísima para ICP también anda por ahí ICP Zilica un 2 y pico Galagames un 2.40 muy bien la Shiba Inu con 2.41 habrá más de uno contento Susi Cardano un 2.27 bueno de momento la zona que tenemos marcada como soporte va al alza a ver si sigue así porque como hay una caída importante retroceso pues las altcoins van a volver a sufrir y jo no está la cosa como para sufrir mucho pero ya está bien que las dejen hacer un poco de su trabajo Bet a ver si rompe también la zona de los 2 centavos y medio de dólar para ir ya por los 3 Uniswap Nakamoto Games otro 1.82 que le va sumando a la que va llevando Maker 1.68 notita también anda por aquí así que bueno en definitiva Ethereum Classic también en positivo Avax Rune bien bien hasta Ripple XRP 0.28 impresionante BNB 600 pavetes chicos vengo diciendo tiempo vigilar BNB ya está en 600 y lo que te rondaré morena en fin vamos a terminar bueno vemos aquí estos señores de los de los ETFs de Bitcoin y bueno pues han decidido que hay que volar hay que irse al inicio y bueno pues es la zona donde ha llegado pero no ha llegado el cierre la post estamos 3 dólares por debajo bueno esto nos acompaña a alimentar un pequeño retroceso en la noche de Bitcoin tranquilos no pasa nada vamos a seguir bien una hora Bitcoin de momento vemos que no llegó a tocar ese máximo histórico está rondando las puertas a pedir una pequeña primera vela que abraza la anterior está teniendo una segunda vela que va a cerrar ahora que es un martillo tampoco es importante no dejarse una vela roja es de las menos negativas pero bueno para mí creo que toda esta zonita que hemos tenido aquí en la zona de 71.000 aproximadamente es la zona en la que podremos venir a reposar hacer guerrerías españolas y después ya volver otra vez a la carga aunque lo dicho vale ojo porque puede empezar así pim pam pim pam aquí en la parte superior y os va a desesperar como estéis esperando hacer un corto como estéis esperando entrar más abajo como estéis esperando esas cosas y no hayáis hecho llegar los deberes mal rollo vale así que chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.